Sí, muy buenos días. Para hablar del pronóstico del tiempo sobre nuestro país, para este miércoles 12 de septiembre tenemos que hablar de los sistemas atmosféricos tropicales en vigilancia que estarán determinando las condiciones del tiempo sobre nuestro país. Para empezar, tenemos este sistema de baja presión al norte de la península de Yucatán que está favoreciendo que desde el Pacífico la zona de convergencia hidrotropical favorezca el ingreso de humedad y nubosidad sobre nuestro país. Esto estará favoreciendo que para nuestro territorio, a partir de horas del mediodía, podamos tener presencia de lluvias, tormentas con actividad eléctrica sin descartar de forma muy local algunas ráfagas de viento. Las lluvias estarían presentando por lo general de moderada fuerte intensidad y con mayor énfasis en la franja norte, en la zona central y el occidente del territorio. También tenemos que hablar del huracán Florence que continúa su trayectoria hacia la costa noreste de Estados Unidos, el cual actualmente es categoría 4 y se espera que pueda incrementar su intensidad a categoría 5. Este sistema no tiene influencia sobre la región centroamericana, pero también favorece de forma indirecta a cierta inestabilidad sobre el Caribe y Centroamérica. También tenemos la tormenta tropical Isaac y el huracán Helen que se encuentran sobre el Atlántico, que no tienen influencia sobre territorio alguno. Sin embargo, este centro pronóstico se mantiene muy vigilante de la tormenta tropical Isaac que para los próximos días puede ingresar sobre el Caribe. Si esta condición se da, esperamos que se mantenga abundante nubosidad y humedad sobre la región y sobre Centroamérica, que podría estar favoreciendo la lluvia sobre nuestro país para los próximos días. Así que este es el reporte del tiempo que tenemos para este día.